Mírame así, como siempre me mirabas Cuando de mí, tan enamorado estabas tú Para engañarnos un rato y cerrar la puerta a la verdad Para dejarlo sensato y sentir así que me amas más y más Y será esta la última vez que despiertas en mi almohada Y será esta la última vez que acaricias a mi alma Y será esta la última vez porque sé que todo ya se acaba Solo hay que decir adiós Mírame así, como siempre me besabas Hazme vivir con la vida que me dabas tú Para engañarnos un rato y cerrar la puerta a la verdad Para dejarlo sensato y sentir así que me amas más y más Y será esta la última vez que despiertas en mi almohada Y será esta la última vez que acaricias a mi alma Tú y será esta la última vez porque sé que todo ya se acaba Solo hay que decir adiós Solo hay que decir adiós Y será esta la última vez que despiertas en mi almohada Y será esta la última vez que acaricias a mi alma Tú y será esta la última vez porque sé que todo ya se acaba Solo hay que decir adiós